¿Qué tal? Vengo de España, justamente, encontré este curso por internet y me llamó mucho la atención porque pensé que solamente era un taller y es bastante dinámico, te enseñan cómo movilizar las manos, cómo aprender mucho más y me fascinó muchísimo el curso de oratoria.com con el profesor Mike y van a aprender demasiado. ¡Lo disfruten chicos! Gracias por ver el video.